Mantequilla compuesta Empezamos con la mantequilla compuesta Vamos a utilizar romero Vamos a sacar las hojitas de romero Siempre tiene un tallito grueso Esto de acá no va ya, se va al tacho Ahora repetimos lo mismo con el tomillo Estas dos hierbas son bien aromáticas Van a darle todo el aroma y el sabor al pavito Antes que me olvide vamos a sazonar esto Aquí tengo mostaza en grano Si tienes mostaza en grano le pones una cucharada Si no tienes mostaza en grano Usa la de toda la vida, la americana Cualquiera de las dos Te doy opciones Pimienta siempre recién molida Y ahora depende de ti Si quieres aquí le puedes poner otras especias Como paprika, ají panca en polvo, orégano, ajo Pero yo prefiero que sea suave de condimentos Ya vas a ver por qué Que se integre bien Ahora aquí le ponemos sal No mucha sal porque la mantequilla ya tiene sal Y también recuerda que el pavo ya tiene sal Porque le pusimos sal mover antes Poro, vamos a cortarle en rodajas No importa el tamaño Va a ser la camita para nuestro horneado Le ponemos también apio Igual cortado y regularmente Ahí va La zanahoria también cortada Primero a la mitad Luego en cuartos Y después en rodajas Igual a la camita En total va a ser una cebolla mediana El ajo como les dije puede entrar dentro de la mantequilla O también lo puedes cortar a la mitad Todo el bulbo Y así lo metes En la bandeja Ya chicos, miren, aquí tengo un pavito Lo he dejado remojando en agua con sal Tiene 3 litros de agua Y 300 gramos de sal Lo integré bien Y después sumergí el pavo por 2 horas Máximo hasta 4 horas puede estar aquí Porque después te va a quedar muy salado Esta técnica se llama salmuera La salmuera va a hacer que tu pavo tenga sal Hasta dentro de la pechuga Entonces te aseguras que quede todo el sabor uniforme Y bien sazonado Ya listo, tenemos la mantequilla lista Vamos a ponérsela al pavo Dentro de la piel Con mucho cuidado vas a ir abriéndola así Metes la mano dentro de la pechuga y la piel Ahora lo vamos a poner sobre nuestras verduras Como me queda un poco de hierbas le pongo al costado Le pongo tomillo Si quieres le pones también romero Un poquito de vino Un poco menos vamos a usar media taza Un poco menos vamos a usar media taza Han pasado 45 minutos Vamos a quitarle el papel aluminio Con cuidado que no se vaya a pegar la piel del pavo Vamos a agarrar esta grasita que está acá ¿Ven esta grasa? Con eso bañamos el pavo Y regresa al horno ahora a 220 grados Hasta que dore, más o menos 20 minutos Ahí vamos Sale el pavo Ya quedó hermoso, miren Está doradito por todos lados Con mucho cuidado lo retiramos de la bandeja De verduras A la tabla donde lo vas a servir Ahí está Y ahora estas verduras de acá Esto no se bota Todas las verduras que pusimos al horno Están suavecitas Miren el ajo como un puré ¿Ven? Todo esto de acá es sabor No se bota Alأ Y Y Gracias por ver el video.